Yo visité Bucarés, Romania el mayo pasado. Yo fui con mi papá. Mi papá y yo fuimos a los castillos, iglesias y caminatas. Traje tres camisetas, dos pantalones, un par de zapatos y un vestido. También yo traje la pusera y el colar. Yo no fui a muchas tiendas, pero yo comí mucha comida. Yo comí muchas pasteles, galletas y pudin. También yo comí rollitos de col y rosaquilla rellena de queso dulce. Romania es muy hermosa. Mientras estaba en Romania, mi papá y yo visité Castillo de Drácula en Transavenia. Ahora es un museo. En el castillo yo compré tarjeta postal para mi familia en Florida. El viaje fue divertido, pero nosotros tuvimos que manejar el coche de Asimadi. Yo aprendí tanto y voy a recordar para siempre. Mi parte favorita era el senderísimo por la catedrera Transvarca. Hacía muy frío y mis botas se mojaran de la nieve, pero fallejo la peña. Yo fui al restaurante llamando Café Martini y Abram. Yo comí bruschetta por mi abertito, rollitas de col por mi plato principal y por el postre yo comí rocchillando regna queso dulce. Yo bebí sidra de melancoto. La comida era muy buena. Y el servicio también. Fue muy divertido ver la gente pasando el frente del restaurante. Romania fue el lugar en trance para visitar. Quiero volver pronto y ver a mis amigos. Gracias. 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 Gracias.